Los retos han sido variados, pero actualmente es la contratación idónea del personal. Y un instrumento que ha ayudado verdaderamente ha sido el Hogan, que casualmente es un instrumento que te ha ayudado a conseguir el candidato idóneo para la posición. Y no solamente te da esa guía, sino que te da la herramienta para que tú puedas identificar aquella fortaleza y debilidad del empleado y una vez reclutado, trabajarlas. Y también hacerlo como un enfoque de grupo. Y entonces el grupo corre con su debilidad y fortaleza, cada cual se necesita de cada cual, y se le van a los objetivos. Por darle un ejemplo, una de nuestras corporaciones no se estaba aplicando Hogan. Y la rotación de empleados era constante. Me senté con Jolene y le dije, mira, necesito que me ayudes aquí, porque aunque la corporación tiene unos maneres pequeños, yo quisiera ver qué instrumento de juego me podría ayudar a identificar o a reclutar a los empleados idóneos para la posición. Y me creó una herramienta que no es tan profunda, pero sí me ayuda a ese nivel. Y se ajustó a mis necesidades. Eso es lo mejor que tiene. Tiene varios instrumentos, varias herramientas que se ajustaron. Para hacerle la historia de la guía corta, comenzamos a utilizarlo. Y la rotación de empleados se ha visto, se ha hecho efectivo. O sea, ha ido bajando al punto de que cuando llegamos teníamos un 30 y pico por ciento de rotación de empleados. Y ahora tenemos un 8, un 9 por ciento, un 5, un 6, dependiendo. ¿Verdad? Así que eso nos ha ayudado a identificar verdaderamente para que la compañía sea exitosa y definitivamente le añade un valor a la organización grande. Pues mira, hay muchas compañías por ahí que lo que quieren es venderte por vender. Y eso yo no trabajo de esa forma. O sea, yo busco compañías que sean aliadas conmigo al negocio, que me ayuden a llevarlo. Y eso lo encontré en Fidelis. Lo encontré con Jolaine. Lo encontré con Grisel. Son personas que te hablan claro, te dicen, mira, este es mi instrumento, pruébalo y la garantía que te doy es que vas a ser exitoso. O sea, ya no vinieron como un X vendedor a forzarte. Y eso a mí no me gusta. No me gusta. O sea, yo me voy orientado siempre a la calidad. Y lo encontré y verdaderamente me siento bien contento con Fidelis, porque es el tipo de alianza que yo estaba buscando para la compañía que represento como director del curso humano. Me ha facilitado mi trabajo. Y si es un facilitador, pues está conmigo.